Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo la review del capítulo 177 de dr stone y que les puedo decir la verdad es que este capítulo estuvo muy entretenido y nos reveló una cosa verdaderamente importante que si es la fuente de energía del arma petrificadora o sea de medusa por lo que sinceramente estoy muy emocionada de hacer esta review pero bueno ahora sí ya sin más demoras comencemos de una vez con la review este capítulo comienza con una llamada al doctor brody por parte de stanley ya que sabemos que el equipo de la ciencia desmanteló por completo su avión es por eso que le piden ayuda a él y le dicen que tiene que repararlo y es por eso que van a usar la radio para que él los instruya sobre cómo hacerlo algo interesante de esto es que stanley no se preocupó de ocultar el mensaje que estaba teniendo con el doctor brody es por eso que se encudice que si su enemigo no lo está haciendo ellos tampoco y que por medio de esto le van a enviar un mensaje a nikki la cual tiene que desmantelar el dispositivo petrificador y analizar su mecanismo y es así como nos muestran que comienzan a buscar el dispositivo petrificador ya que si lo recordamos este cayó al mar una vez que stanley le disparó ya que lo ocuparon para engañarlo y lograr escapar de él y la que se encarga de este trabajo es homura la cual logra rescatar el dispositivo petrificador y una vez que nikki lo tiene en sus manos le comenta al doctor brody que si descubren el funcionamiento real de la medusa podrían ocuparla al reverso o sea para curar a las personas usándola como un doctor stone y así es nuevamente se repite el nombre del anime dentro de la misma historia y saben que cuando sucede eso es muy épico es por eso que lo estoy mencionando el doctor brody al escuchar eso tiene sus dudas sobre lo que quiere senko pero debido a que no tiene motivos para contradecirla se pregunta si tal vez se está preocupando demasiado después de esto regresamos con senko y los otros los cuales están muy alegres debido a que ahora nadie sabe a dónde se dirigen o sea la zona cero del primer rayo petrificador aunque algo muy importante de esto es que stanley está intentando reparar el avión lo que posiblemente significaría que planea seguir persiguiéndolos y como recordaremos en el capítulo pasado se nos mostró cómo es que el doctor seno le dio un mensaje en código a stanley y justamente esto aumentaría las posibilidades de que realmente les haya dicho las coordenadas de a dónde irán pero bueno lo que les preocupa en este momento es precisamente que no saben el funcionamiento de la medusa a pesar de que ya conocen el arma por lo cual realmente no saben que se van a encontrar una vez que lleguen a la zona cero ya que incluso esta misma arma podría encontrarse sin batería como la que tienen ellos por lo cual necesitan saber cómo funciona de la manera más rápida y ese es el trabajo que tiene nikki el doctor brody ya que sigue teniendo algunas dudas le dice que no hay problema que sigan adelante con su proyecto pero que solamente tocarán el dispositivo bajo su supervisión esa es la única condición que tiene aunque el problema de esto es que necesitarían un técnico especialista de máquinas de precisión para que pueda desmantelar a la medusa y a pesar de que mi nami sabe que en eeuu hay marcas muy famosas de fabricantes de relojes de lujo y joyería realmente no recuerdan dónde están ahora por lo cual comienzan a tener un problema pero aquí es donde entra rio soy ya que como sabemos él en su antigua vida antes de que se petrificar el mundo era rico y obviamente conoce marcas de relojes de lujo es así como él menciona que él conoce la ubicación de la sede de rodex la cual es una marca muy famosa de relojes algo importante que tengo que mencionar aquí es que probablemente esto esté siendo énfasis en la marca de rolex la cual es una marca real de relojes de lujo pero tal vez no mencionaron la marca real ya que no dieron permiso de que lo hicieran en doctor stone pero bueno así es como riusui le da la localización a chelsea para que la ponga en un mapa lamentablemente no pueden enviar este mapa tan fácilmente a yusuriha por lo cual lo que van a hacer es enviar un fax para trabajar a distancia y lo que harán aquí es básicamente enviar todas las ubicaciones por código morse uno por uno diciéndoles el color blanco o negro de los cuadros del mapa para que así logren localizar el punto que se les indica al final con mucho esfuerzo lo logran y es así como reviven al aseo de rodex claramente para que ella les indique quién era el más sobresaliente ahí y tengan al mejor técnico y es así como terminan por revivir a un chico el cual realmente es el único que tiene una reacción normal al despetrificarse ya que hemos visto a personas como riusui las cuales realmente se sentían preparadas para ese momento y terminan por decirnos que este chico lleva por nombre joel además de que al parecer es uno de esos adictos al trabajo con cero habilidades para tratar con chicas debido a que una vez que yusuriha le habla él se pone muy penoso y ni siquiera puede contestarle lo importante que vi de aquí es que si hay un chip rival para taiyu debido a que a pesar de que si se pone penoso con las chicas es exactamente es exactamente con yusuriha lo cual tal vez pueda provocar un triángulo amoroso una vez que taiyu regrese que la verdad si me gustaría verlo por lo cual déjenle en los comentarios qué piensan ustedes aunque sabemos que nuestro best-to-ship es yusuriha por taiyu y siguiendo con el capítulo se nos muestran las increíbles habilidades de joel ya que en el corto tiempo que ha estado con ellos logró hacer un reloj de mano y aunque nos dice que no es demasiado preciso actualmente es mejor que nada pero tan pronto como le muestran el dispositivo petrificador él les dice que lo dejen concentrarse en ello ya que le da igual si lo vigilan pero les pide que nadie diga ni una palabra es aquí en donde nos dice que casi todas las piezas son cuerpos tridimensionales y es como si estuvieran hechas por una impresora 3d además de que no sabe con exactitud de qué están hechas tanto que incluso una vez que ya logra ver el interior dice que no tiene idea de cómo funciona pero que es igual a un reloj de pulsera cada parte tiene una función es ahí en donde logra localizar un pequeño trozo que dice que se ha ennegrecido y exactamente este trozo se trata de un diamante el cual dice que funciona como una especie de batería que se ha degradado por lo cual dice que tal vez si la extrae y la vuelve a insertar podría funcionar por un corto tiempo ya que a veces eso funcionaba con las máquinas de pilas es así como menciona las palabras que hacen reaccionar a medusa un metro un segundo y si realmente como lo predijo el dispositivo petrificador vuelve a funcionar por lo cual han dado un paso más cerca de descubrir su origen además de que este capítulo termina diciéndonos que ya han roto el tabú y que en el próximo capítulo tendremos una portada a color pero muy bien primero que nada quiero mencionar que esto de que el diamante funcione como la fuente de energía exactamente como una pila realmente existe ya que se nos dice que hay una batería de diamante que puede generar energía a través de residuos nucleares además algo muy importante de esta misma es que puede durar aproximadamente 5 mil 700 años por lo que si doctor stone lo vuelve a hacer a pesar de que ya estamos abordando esto del dispositivo petrificador vuelve a utilizar algo que realmente existe en el mundo real y todavía no entramos realmente con algo que no tenga ninguna explicación y esto verdaderamente me encanta por lo cual esto me hace pensar si realmente le pondrán una explicación lógica a cómo funciona la petrificación claramente tal vez agrandando los resultados de esto para que así puedan lograr su objetivo pero realmente creo que estoy muy emocionada porque creí que al llegar a este punto ya no pondrían tanto énfasis en justificar algo que realmente exista pero si hasta el momento lo siguen haciendo y me encuentro muy feliz por lo que sí creo que justamente ahora senku ya va a llegar por fin a la zona cero y esto va a ser muy importante ya que al saber cómo funciona o sea que la energía es generada por los diamantes creo que va a tener más avances y es que realmente encuentran algo en este lugar ya que aquí senku nos propone que posiblemente se van a encontrar con la medusa original y creo que obviamente si ésta no tiene batería ellos van a necesitar crear una por su propia cuenta pero bueno ya hemos llegado al final de este vídeo por lo cual espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no le están además de dejarme en los comentarios qué piensan ustedes sobre todo lo que se nos ha revelado en este capítulo cuáles son sus impresiones pero bueno ahora sí antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a pedro de trujillo jaime reyes calelicio usinerillo emerson ventura alberto cabrera el motor luisma acosta al estado almora x h x ng leo cornejo andrea fuentes barbara ninao paulex 29 y mognistar y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye